Un saludo a Sandra Hernández de España de su esposo Danilo Corrales, que se sienta bien, a la vez a tus amigas ¿Y cómo va la pulpería? No, porque en la pulpería el remate está salvaje Pulpería el remate Pulpería el remate de Danilo Corrales y señora ¿Cómo se llama tu señora? Sandra Hernández Palma Un besito para Sandra pues Un besito para Sandra Hernández